Hablamos de las críticas que ha recibido la Presidenta desde el Congreso de la República, pero, ojo, que desde la Fiscalía también le están pidiendo explicaciones. Vamos a poner la gráfica, por favor, este documento que ha enviado el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adarancén, donde le han solicitado información precisa sobre esta colección de relojes de la mandataria. Información bien detallada, Fernando. En el punto 4, fíjense, copia de las fotografías, registros de videos u otro material audiovisual relacionadas a los 15 relojes escritos en la disposición número 1 de fecha 18 de marzo del 2024, entre ellos de la marca Rolex, usados por la Presidenta de la República en los distintos eventos protocolares, el mismo que obra en las fotos oficiales de Palacio de Gobierno. Bueno, va a tener que responder entonces la Presidenta Boluarte a este documento de la Fiscalía de la Nación y vamos a ver si este tema continúa trayéndole consecuencias que parece que todo apunta.